Mi nombre es Ivana Sherman, soy periodista comunicadora en Argentina, vivo en Buenos Aires y me encuentran en MATE, que es un canal de YouTube, un medio que fundé con tres compañeras queridas y talentosas, donde seguimos la actualidad argentina y de la región. En Argentina, como muchísimos países del mundo, crece lo que hoy se conoce como nueva derecha, que durante la pandemia aquí se caracterizó por su negacionismo, tanto en las calles como en los medios, con un momento que fue, por lo menos en mi recuerdo, el más álgido, que fue cuando la conductora de televisión, Viviana Canosa, tomó en uno de los canales más importantes dióxido de cloro en cámara, lo que condujo a que en la provincia de Neuquén los padres de un niño de cinco años le suministraran la sustancia y el niño muriera. En paralelo a esto que fue como lo más emblemático del negacionismo en la pandemia, hubo repetidas manifestaciones en contra del confinamiento y hasta de los barbijos, de los cubrebocas, los quemaban en la calle al grito de que esto era una plandemia, un término que creo que se generalizó también en otros países, incluso en Estados Unidos, y que refiere al asistencialismo del Estado en este momento crítico, que tenía el objetivo de morigerar los efectos del parate en la economía, producido precisamente por el confinamiento. Entonces, de un primer momento de consenso más o menos generalizado que hubo sobre los cuidados y la prevención, ante una enfermedad que hay que verla, para evaluar aquel momento, con los lentes de ese momento, que era desconocida. Recordemos que nos llegaban las imágenes de Europa, que para todos nosotros, los que estábamos en este hemisferio, era el futuro. Y más adelante empezaron a llegar también las imágenes de países como Ecuador, como Brasil, donde mucha gente veía morir a sus familiares en sus propias casas por falta de atención médica, o donde veíamos cavarse fosas comunes. De esa instancia de un relativo consenso entre oficialismo y oposición, y un consenso sobre, bueno, seguir las indicaciones de los especialistas y de los científicos y los médicos, se fue pasando gradualmente a la completa duda sobre absolutamente cualquier política que se generara desde el Estado, desde el barbijo hasta la legitimidad de las vacunas, que fueron efectivamente la única forma de que la enfermedad y sus consecuencias disminuyan, ¿no? Cuando la campaña de vacunación alcanzó un grado razonable de expansión. Entonces, entre el cansancio generalizado y esperable, la crisis económica y estos discursos que daban el batacazo final, se perdió toda autoridad del gobierno y ya dejamos de saber por completo lo que es verdad y lo que es mentira. Eso no solo fue un desafío para la democracia en ese momento, sino que lo sigue siendo ahora en variedad de temas, porque casi en cada discusión social que se generalice no hay tal cosa como un consenso sobre puntos básicos que antes sí, las sociedades solían tenerlos. Pasados un par de meses, ya el criterio de compartir cuidados basados en lo que sabía la ciencia que hasta ese momento se fueron abandonando y cada medio iba abonando lo que consideraba según fuera oficialista u opositor. Respecto a la producción cultural, rápidamente emigró internet en los momentos de mayor encierro cuando tanto los artistas como el público estábamos todos encerrades. Hubo un gran crecimiento para los contenidos en YouTube y on demanda en general y muchos conocimos y vimos crecer muy velozmente el streaming, que al empezar la pandemia la gran masa de gente no sabía lo que era, pero hasta empezó a haber fiestas por stream viernes y sábados. La gente iba a fiestas a través de Instagram, a través de Zoom. Ahora parece un delirio visto para atrás, pero se fueron corriendo varias barreras. Obviamente cada disciplina artística tiene sus particularidades, distintas condiciones de producción. De pronto músicos entraron en etapa de estudio, de composición, de grabación, cuando las giras o shows eran imposibles. Pero por ejemplo, para el cine era imposible tanto el rodaje, por el amuchamiento de gente que implicaba, el despliegue y el traslado, y también era imposible la exhibición. Entonces muchas salas terminaron cerrando. En esa etapa también gran parte del público, esto es muy interesante, empezó a comprender de otra forma que muchos creadores en internet nos financiamos con sus aportes y con eso nos garantizamos un ingreso precisamente para poder seguir trabajando en esos contenidos. En su momento, en la pandemia, en el confinamiento, porque no quedaba otra, pero muchos otros trabajamos desde antes y seguimos trabajando después en internet y mucha gente entendió que eso tiene un valor y que si quieren que ese contenido continúe, bueno, los creadores necesitan tener también un ingreso. Eso fue un cambio que entiendo que va a permanecer y es muy valioso para poder seguir trabajando en internet. A medida que fueron bajando las restricciones, según avanzaban las olas o la campaña de vacunación, y también dependiendo obviamente del clima, de que lo permitiera, muchos espacios de arte o la cultura migraron sus producciones al exterior y eso también empezó a ser una salida a la O económico que implicó el encierro. Fue un gran momento para internet y un pésimo momento para el arte en vivo, pero que rápidamente al ir habilitándose los aforos y los espacios, o ya ahora con una normalidad que creo que es plena, se recuperó porque por lo menos la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, es un polo cultural de los más grandes del mundo. Todos los días de la semana, prácticamente a toda hora, hay algo para hacer, algo para ver, incluso gratis. Sobre el futuro, ya lo estamos viviendo. De la pandemia salimos con una guerra. La sociedad argentina ya venía desde un tiempo largo de un proceso como de desmembramiento bastante profundo y desde hace mucho tiempo, y volviendo al principio, con las derechas que avanzan con la ya casi nula certeza sobre lo que es verdad y lo que no, después de dos años sumergidos completamente en la lógica que fue largamente estudiada y que excede este espacio sobre las burbujas, los sesgos de confirmación, los algoritmos, no se vislumbra un proceso de mejor integración social, sino todo lo contrario. Ya ni siquiera se sostiene el acuerdo que creíamos generalizado y para siempre, de que la democracia es el sistema que queremos. Crecen los discursos, incluso candidatos con bancas en el Congreso que sostienen lo contrario. Y ese eslogan que circuló infinitamente, que decía que de la pandemia salíamos mejores, que entiendo que refería a registrar a los demás, a cuidar al otro, o al menos a tener nuevos y mejores criterios sanitarios, por lo menos. Bueno, lavarse las manos cuando uno llega al lugar no se verifica para nada. Así que, a lo sumo, en el mejor de los casos de la pandemia salimos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!